¿Quieres recibir donaciones en Twitch? Vamos a aprender a hacerlo usando Paypal Good money, YouTube, bienvenidos a YouTube y YouTube desde el mundo En Twitch hay bits, subs, pero las donaciones no tienen realmente nada que ver con Twitch Se hacen de manera externa, lo único es que tenemos una alerta dentro del propio OBS que indica que no usan donado Vamos a aprender a cómo configurarlo usando hoy Streamlabs Si necesitáis un vídeo sobre cómo hacerlo en StreamElements, os lo dejo por ahí arriba Que es este también, muy bonito Para ello vamos a necesitar entrar en la página de StreamLabs OBS Aunque no necesariamente vamos a utilizar StreamLabs OBS para emitir Si no tienes cuenta, créatela, si no, iniciamos sesión y vamos a nuestro panel Vamos a ir a la opción de Account Settings que está abajo del todo a la izquierda Una vez aquí ya nos sale directamente esto, te dice Paypal Permite a los viewers decidir cuánto van a pagar en Paypal con tarjetas de crédito y tal Como en Twitch últimamente hay demasiado fraude con el tema de las tarjetas de crédito Vamos a evitar esta opción para aceptar únicamente Paypal Pondríamos nuestro Paypal, le damos a Submit Y ya tendríamos enlazado para recibir donaciones Pero ojo, que aún queda algo muy importante Y es configurar la alerta Porque si alguien nos dona, es importante que se haga una alerta Para animar a todavía más gente a también donar Pero antes de la alerta hay que configurar las propias donaciones Nos movemos un momentito a Settings y configuramos todo esto Dejando por ejemplo la moneda en Euro El mínimo que queremos que nos donen Las cantidades sugeridas de donación Y un poquito de configuración de la página de donaciones Os recomiendo sobre todo que pongáis por ejemplo el ban de ciertas palabras Para que en las alertas no salgan algunas palabras que no deberían No vaya a ser que te baneen por una donación Pero vamos a la alerta Para eso nos moveremos al Alert Box Y a la parte donde dice Donations Y ya configuramos aquí toda la alerta de la donación Como todas las alertas que habitualmente decimos El GIF que sale, el texto, la animación de entrada El mínimo de cantidad para que salga la alerta La duración, el efecto de sonido, la fuente de texto Aquí decides absolutamente todo Pero ya, con tu Paypal conectado con Streamlabs Streamlabs, configurar la alerta Coges, cuidado, esta URL que hay aquí Vale, la copiamos Nos iríamos a por ejemplo nuestro OBS Y añadiríamos una fuente de navegador Que en este caso se llama aquí navegador Y pondríamos alertas O alerta donaciones, por ejemplo Le damos a añadir Ponemos aquí la URL Y pum va, esta es nuestra alerta Si yo ahora la pruebo Que para probarla simplemente le das a Test Donation Pasaría eso Esa es mi configuración para esta alerta Puedes moverla, hacerla más grande, pequeña Hacer pruebas ¿Veis? Yo la pondría aquí, quedaría flamísima Si necesitas un poquito más de ayuda Te dejo esos dos vídeos por ahí Y aquí el botón para que te suscribas No he hecho el vídeo largo Porque es una tontería hacerlo largo Leche Es que ya está Ya has aprendido a hacerlo Ya puedes recibir donaciones Y no hace falta Ni ser afiliado en Twitch Gracias por ver el vídeo